muy buenos días de madrid aquí me tienen de vuelta ya me tomado el café descafinado porque estoy en convalecencia bueno que en primer lugar quería darle las gracias a ustedes por todos los comentarios que me han enviado por los ánimos que me han dado y la verdad que ha sido una energía positiva muy importante y la lección que yo he aprendido es por favor hagan esto con todas las personas las quieran o no las quieran porque la verdad sinceramente es magnífico y en segundo lugar quería agradecer al equipo de IG que yo sé que son magníficos profesionales pero además son magníficas personas que me han dado un apoyo tremendo dicho esto volvemos a la fiesta volvemos a la especulación miren ahora mismo la situación que nos encontramos en la siguiente tenemos un soporte de referencia muy importante tal y como pueden ver ustedes en el gráfico es el soporte de mediados de junio ven ustedes que hay un soporte de la zona 3630 si ustedes se van al mercado de opciones el precio de ejercicio donde se concentran las opciones es 3600 por lo tanto podemos decir que la zona 3630 3600 es un soporte muy importante un soporte significativo ahora bien cuál es la tendencia miren la tendencia de corto plazo sigue siendo bajista de acuerdo el otro día cuando el s&p 500 perforó la zona del 3730 pues fue verdaderamente decepcionante por lo tanto debemos seguir considerando comercial y más probable que la tendencia es bajista esta semana está condicionada por dos hechos mañana 12 de octubre día de la hispanidad que es lo que tenemos publicación de las actas de la última reunión del fondo jueves 13 dato del ipc mire si ustedes tienen en cuenta que estamos en el mes de octubre que estamos en un soporte muy importante si tienen ustedes en cuenta que tenemos datos de ipc me van a decir ustedes que yo sea capaz de pronosticar lo que va a hacer el mercado pues soy soy incapaz lo único que les puedo decir es que como buen especulador lo que tienen que hacer ustedes es especular y reaccionar al movimiento del mercado pero vamos yo a particularmente como está malo no he podido hacer nada pero si tuviera posiciones las iría aligerando para ir lo menos cargado y estar preparado para el movimiento que puede venir a continuación puede ser al alza oa la baja de acuerdo la siguiente pregunta qué movimiento debería producirse para considerar que el s&p 500 se ha hecho suelo bueno pues mire ya el s&p 500 ha caído por debajo de los mínimos de junio lo pueden ver ustedes en el gráfico pues ahora si quiere subir hay una primera resistencia en 3650 pero esa no la vamos a tener en cuenta vamos a tener en cuenta el 3730 si el s&p 500 fuese capaz de superar el 3730 muy probablemente asistiríamos a una subida significativa mientras se mantenga por debajo predisposición bajista y luego finalmente cómo van los inversores cómo van los gestores de fondos bueno tal y como pueden ver ustedes en el gráfico los gestores de fondos siguen vendiendo han descargado posiciones y si ustedes se fijan ahora en la estructura de los futuros sobre el bis pero ustedes que el tramo más corto tiene pendiente negativa eso significa que la gente está comprando protección por lo tanto en el caso de que el s&p 500 fuera capaz de superar el 3730 muy probablemente tendríamos un rebote significativo mientras se mantenga por debajo tendencia bajista adiós hasta mañana seguiré estudiando para recuperar el ritmo normal que pase buen día y lo dicho muchísimas gracias adiós hasta luego un saludo un saludo